Las emergencias climáticas que han ocurrido en la provincia y sobre todo esta última en el norte santafesino son un problema serio para quienes son víctimas, para quienes las sufren, para los productores, para las zonas urbanas afectadas, pero también son una oportunidad para mostrar, como decía yo recién, lo mejor que tenemos los argentinos, que es la solidaridad, la capacidad de ayudar al otro, la vocación de servicio y también la profesionalidad de muchas instituciones, de muchos trabajadores públicos o también integrantes de la sociedad civil que le ponen lo mejor y que permiten que frente a los problemas podamos superarlos en las mejores condiciones posibles. Así que hemos hecho un agradecimiento, un reconocimiento público en nombre del gobierno y del pueblo de Santa Fe a todas las instituciones que han participado, entre ellas la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario y también a las personas concretas, ¿no?, de carne y hueso que son las que han estado poniéndole el hombro a la situación. Y como positivo también para rescatar, estas organizaciones vienen trabajando en conjunto para articular, abordar esta contingencia de manera organizada. Sí, sí, hay mucho trabajo previo, mucho entrenamiento, mucha coordinación de las áreas de la provincia, de los organismos nacionales y también con los gobiernos locales y las instituciones, ¿no? No es casual que se logren tan buenos resultados, esto tiene que ver con la voluntad, las ganas y la buena predisposición de la gente, pero también con el entrenamiento y la capacidad de trabajo y de organización que se ha puesto de manifiesto.